Los campesinos, los estudiantes, es la esencia de nuestro partido. La gran desconquista de México, las instituciones, la ha formado nuestro partido. Por eso, necesitamos que estén vigentes los principios de la revolución y que demos fe en que los dirigentes hoy en día sigan la lucha del partido. Hace tiempo que el PRI, desde antes de 2000, ya no era el partido en el poder. El PRI era el partido del poder que es diferente. El partido en el poder es como en Corea del Norte, en Cuba o en China, donde el partido tiene su congreso y ahí toman acuerdos de la política económica, educativa o cultural y el gobierno no obedece. En México no. Mucho tiempo fue el PRI, el partido del poder, que el presidente nombraba al presidente del PRI y le daba la consigna como fuera el partido, que política llevara. Y ahí fue donde vino la contrarrevolución con los tecnócratas. Se requiere la lucha permanente de hombres y mujeres bien nacidos para que vuelva a la lucha original a favor de las clases populares. Se requiere que nuestro partido a todos niveles encabeza la lucha en contra del alza de la gasolina, de la luz eléctrica, del agua. Y aquí en Tijuana, la comisión del agua, es la cueva de Alí Babá y sus 40 ladrones. Se requiere que nuestro partido retome estas luchas. Y estamos seguros que los gobiernos van a ser próximamente, si nos ponemos de acuerdo, de extracción popular. Mi punto de vista muy particular, los próximos candidatos al ayuntamiento, regidores y diputados, debe ser a través de una consulta popular, que los preistas decidan quién quieren que sean sus candidatos y no que sea la cúpula de México que nos digan quiénes son. Por eso se han infiltrado la derecha dentro de nuestro partido. Nuestro partido es de tres sectores, está muy claro, tres sectores, popular, campesino y obrero, sus mujeres y sus jóvenes. Y ahí tiene que surgir. Y ahí tiene una gran responsabilidad el compañero René, que lleve el mensaje al Comité Nacional, que los preistas de California no somos menores de edad, somos pensantes y queremos llevar a la revolución, al Palacio Municipal y al Palacio del Estado, para poner en práctica la lucha, porque dieron su vida nuestros padres y nuestros abuelos. Esa es la lucha y esa es la tarea que tiene René, que sigue escuchando todas las voces del partido y encuentre cuál es la salida para que el PRI Nacional tome la mejor vida, porque necesitamos ganar. No nos vamos a enfrentar a una lucha, a una elección de Estado. El PAN tiene el gobierno del Estado y tiene los recursos económicos para hacer campañas por televisión, radio y prensa. Pero nosotros tenemos lo más importante, que son los principios ideológicos. La independencia, la reforma y la revolución no lo hicieron con dinero, lo hicieron los idealistas. Y aquí veo puros idealistas. Muchas gracias. Bienvenidos.